Bueno gente, estamos aquí en la Combe, en Monterrey, vamos a estar entrevistando a gente, haciendo las preguntas de sus outfits interesantes, y pues también en Chile compré un par de cositas, me compré el sobrero Luqui, y un pochita, y soy medio taco. ¿Medio? ¿Rotanto? Ah, ya está, claro. ¿O no? Pregunta. Ah, otra vez, otra vez. Pregunta. Ok, el día de hoy estamos con... Nico. ¿Y de qué vienes disfrazado, Nico? Kotaru Haganesuka. ¿De qué serie o animes? Demon Slayer. Ok, ¿y cuánto tiempo te costó o cuánto dinero te costó el outfit? Como unos dos seiscientos. Ok, y del uno al diez, ¿cuánto crees que te parece a tu personaje? Creo que pues un nueve, porque pues la máscara es directa, muy perdida. Ok. ¿Y jala hacernos una frase o pose que haga tu personaje? Es que no tiene, es que no tengo un buchillo, púlpame. La cámara es una pose, no sé, así. El día de hoy estamos con... Rolando. Rolando. Este, ¿de qué viene vestido? ¿De qué anime? Sailor Uranus, The Sailor Moon. Ok. Este, ¿cuánto le costó hacer el outfit? Lo hizo mi cost maker, Carol Whitaker, síganla, aproximadamente dos mil doscientos y los zapatos son dos mil doscientos. Ok, muy bien, ¿alguna frase o pose que tendría el personaje que quiera hacer para el día? El día de hoy estamos con... Andrés Manuel López Obrador. ¿De qué serie o juego eres? ¿Cómo que cuál juego? Soy tu presidente, te vi la beca y no te acuerdo. Ah, la madre. Perdón, presidente. ¿Jala hacernos una frase o pose que haga el presidente? Lo que diga mi dedito. Y me canso, ganso, ¿cómo que no? Arriba la cuarta transformación. Vayan al Tren Maya. Porque con Morena sí se puede, ¡claro que se puede! Hola, el día de hoy estamos con... Loida. ¿Y de qué vienes desde allá, Loida? Soy Samus, del juego de Metroid. ¿Y del 1 al 10 cuánto te tardó en hacer el... ¿Cuánto se me tardó? Pues... Desde... Desde marzo. Ah, o sea, bastante rato. Sí, bastante rato. ¿Y a qué viniste a la conve? Al concurso. Ah, ¿y ya fue? No, apenas va a ser. Esperemos que ganes. Pues... Ojalá. Sí. Mínimo para ver si gano un poquito de lo que invertí en esto. Es que vine al concurso de la conve pasada. Andaba de cero switch Samus. Ok. Pero pues nada, me metí nada más porque sí. Pero pues ahorita siento que tengo tantito mínimo para quedar entre los primeros tres, a lo mejor. ¿Nos puede hacer una frase o pose que hace tu personaje? Ah, pues frase no porque no habla. Pero pues pose. Pues sí. En el Smash, cuando hace el saludo, Ok. ¿Hace de qué? Ok. Estamos aquí con... Daniel. Ok, Daniel. ¿De qué vienes disfrazado? De Keith Butowski. Ok. ¿De el uno al diez qué tanto crees que te parece a tu personaje? Un diez. O sea, traí la base. Lo que se ocupa para este disfraz. Ok. ¿Más o menos cuánto tiempo te costó o si lo compraste, cuánto te costó hacer el outfit? Pues más o menos me costó unos dos días en recoger todos los materiales. Ya pues la evolución fue algo sencillo. Ok. ¿Alguna pose o frase que tengas del personaje que pueda hacer? Sopas. El día de hoy estamos con... El titán colosal. ¿De qué serie o juego es? Attack on Titan. Shingeki no key o alguien para los que sepan también. Ok. Y más o menos, del uno al diez, ¿cuánto crees que te parece a tu personaje? Sin contar que la máscara, güey, que me llega, la boca, el pescuezo, un cinco, güey, yo creo. ¿Un cinco de diez? Sí, pero es que me encanta, que se ve estúpido, entonces me encanta. Ok. Ojalá hacernos una frase o pose que hace tu personaje. Uy, verga, pues. O un ataque, no sé qué sea. Posos, pues el güey, nada más está parado, güey, es enorme, mide como noventa metros. ¿Qué haces? Ok, estamos aquí con... Cristel. Ok, Cristel, ¿de qué vienes vestida? De todo. Ok, ¿compraste o hiciste el disfraz de ser así cuánto tiempo te costó o cuánto dinero te costó hacer el disfraz? Bueno, lo hice más que nada con ropa que ya tenía y mi amiga que hizo el casco me lo prestó. Ok. Del uno al diez, ¿qué tanto crees que te parece al personaje? ¡Diez! Dice que diez. Ok, muy bien. ¿Tienes alguna pose o frase del personaje que nos pueda hacer para el público? Sí, sí. Ok. Espera. No, espera, me da pena. Ahí voy, ahí voy. A ver, Angie, ¿qué pasa? ¿Lo haces conmigo? ¿Lo puedes hacer conmigo? Sí, claro. No olviden de suscribirse y darle like. Estamos aquí con... Omega Hero. Ok. ¿Nos puede decir de qué serie o anime o de lo que sea en lo que salgas? De lo que vengas vestazado. De lo que vengas vestazado. Ah, bueno, de Iron Man Mark 85 de Avengers Endgame. Ok. De las que más del infinito. Del uno al diez, ¿qué tanto crees que te parece a tu personaje? Un seis. Ok. ¿Lo hiciste o compraste? No, yo hago todos mis trajes. Ok. ¿Cómo cuánto tiempo tardaste en hacer el traje completo? Cuatro meses, casi cinco. Ok. ¿Tienes alguna frase o pose que nos puedas hacer para el público a la cámara? Frase, sí, no sé, por el momento estoy un poquito limitado por el traje, pero pregúntame quién soy. ¿Quién eres? Soy un hombre genio, millonario, playboy, filántropo. Hola, el día de hoy estamos con... Johan. ¿Y de qué vienes vestido, Johan? De Deriva. ¿De qué? ¿Mande? ¿De qué juego? De Fortnite. Del uno al diez, ¿cuánto te tardó hacer el outfit o cuánto crees que te parece al personaje? La verdad, yo no lo hice porque hice mi abuelita. Ok. Ella se tardó, creo que fue una noche entera la que te tardó haciéndolo. Y del uno al diez le doy un diez porque la verdad me encanta cómo se ve. A ver, haznos una pose o frase que diga al personaje. No, que no dice nada. ¿Una pose? Una pose. La mayoría de promocionales son así. Podemos, sí, sí. Ok, estamos aquí con... Gigi Staff. Muy bien. Gigi, ¿de qué es tu disfraz? Soy Bowset. Muy bien. Si lo compraste o lo hiciste tú, ¿cuánto tiempo dinero te costó? Ah, yo no lo hice. Este es de mi amiga A.Tuskani, por si la buscan, también hace Sprop Maker. No sé cuánto tiempo se haya tardado en elaborarlo, pero es hecho por una amiga. Hecho a mano, unos meses al menos, algo. Yo creo que un mes, más o menos. Ok. Del uno al diez, ¿qué tanto crees que te pareces al personaje del disfraz? Yo creo que un siete. Un siete, muy bien. ¿Alguna frase o pose del personaje que pueda ser para la cámara? Bueno, este es como que más un personaje interpretado, ¿no? Porque que salió de internet, de que pues la corona y así, ¿no? Pero pues, como es Bowset siendo princesa, yo creo que no terminaría siendo otra cosa que así. Eric Bautista. ¿Y de qué vienes disfrazado, Eric? Mi amigo, hoy vengo de Brook. Y vea esta cosa tan gigante, hermosa, un Onix gigante. Me quedó muy padre. Oye, ¿cuánto tiempo te tardó a hacerlo? Me tomó una semanita completa hacerlo. O sea, 24-7 dándole. Sí, casi, casi. La verdad es que valió muchísimo la pena pesar algo. No te lo voy a negar, pero excelente. Valió completamente la pena. Ok, ¿nos puedes decir una frase o pose que haga tu personaje? Es que necesito una chica para poderte, para que puedas entender. Finge una chica. Finge que soy la chica, finge que yo soy. Te fingiría que eres tú la chica. Ok. Pérsale tu mano. Así, no, no, así. Ok. Así, enamorado de ti. Muchísimas gracias. Es que Brook se caracteriza que cada vez que ve una chica se enamora. Ah, ya también. Siempre, siempre. Esa es la clásica. Muchas gracias, Eric. No, pero muchas gracias a ti, mi amigo. ¿Supito? Sí, si me quieren seguir, Eric y un bajo bautista. Soy el único Eric con H. Ok, muchas gracias. Hola, el día de hoy estamos con... Diego, ¿se va a ver? ¿Y cuál es tu personaje? De Ito, de Genshin Impact. ¿De Genshin Impact? Sí. Y del 1 al 10, ¿cuánto te tardó de hacer el outfit? ¿Cuánto tiempo, más o menos? En el arma me tardé como dos meses, pero por ser foráneo, el ir y venir a la casa a hacerlo, me tardé. ¿Cuál le quedó semanas? ¿De dónde eres? Está bien decir algo, Nuevo León, a dos o tres horas de aquí. Ok. ¿Y jala hacernos una pose o frase que haga tu personaje? ¿Cómo te explico que casi no hace ruido, wey? Lo que sea, lo que sea. No, no, no. O sea, a mí me vale la pena. Me vale. ¿Qué estamos con? Carlos. Carlos, ¿y de qué vienes disfrazado? Vengo de Guts, del manga de Berserk. Perfecto. ¿Y más o menos cuánto te tardó de hacer el outfit? Pues todo completo, aproximadamente entre cuatro y cinco meses. ¿Y vienes para alguna competencia o nomás lo hiciste porque te gusta? Pues principalmente porque me gusta mucho el personaje, pero pues claro que no voy a desaprovechar la oportunidad de concursar. Sí, claro. Oye, ¿nos puedes hacer una pose que haga tu personaje? Claro, porque no me acabo de... Está inmensa. Muchísimas gracias. ¡Ey, yo! ¡Ey, yo! ¡Ay, me voy a matar! Muchas gracias, les aprecia mucho. Ok, estamos aquí con... Durasno. Ok, Durasno. ¿Cuánto tiempo o cuánto dinero te costó hacer tu disfraz? Pues como 280 pesos. Ok, ¿lo hiciste tú también? No. Ah, ok, lo compraste, ok. ¿Del uno al diez qué tanto crees que te parece a tu personaje? Yo pondría yo creo como un ocho. Un ocho al disfraz, ok, muy bien. ¿Alguna frase o pose que quieras hacer para la cámara? Ah, pues, feliz jueves, pero aunque no sea jueves. ¡Feliz jueves! Hola, el día de hoy estamos con... Rogelio Hernández. ¿Y de qué vienes desfrazado, Rogelio? De Vaggy, el próximo rey de los piratas. ¿Y de qué animes? One Piece. ¿Cuánto le das a One Piece del uno al diez? Del uno al diez le doy un once. Es muy bueno. Es mi serie favorita de todos los tiempos, me salvó de la depresión. Ok, ¿y cuánto tiempo te tardó a hacer el outfit? En hacerlo me tardé unos dos meses, le di en mi tiempo libre, le daba una hora al día. Lo que me tardé más fue el sombrero, que es decir, lo hice a mano yo desde cero. Y pues lo que me tardé también fue conseguir los materiales. Ok, ¿y nos puedes hacer una frase o pose que haga tu personaje? Frase es, maldito Shanks, por tu culpa perdí la habilidad de nadar y no puedo conseguir el tesoro. Hoy estamos con... Alina. ¿Y de qué vienes vestida, Alina? De Tubi. ¿De qué juego o serie es? Es del juego Near Automata. ¿Y cuánto te costó el outfit o cuánto tiempo te tardó a hacerlo? Lo compré que estaba como en mil pesos. Ok, ¿y tiene alguna frase o pose que nos puedas hacer el personaje? Bueno, poses, pues si tiene frases como que no mucho. Ok, ¿una pose? Ah, vale. El día de hoy estamos con... Danita. ¿Y de qué vienes vestida, Danita? Golden Freddy. ¿De qué serie o juego es? Planet of Freddy's. ¿Y te gustó la película o no? La verdad es que sí, pero bueno, no sé, siente que le falta algo, pero le doy 9.9. Ok, ¿y cuánto tiempo te tardó a hacer el outfit? Dos semanas. De todas las tardes, de como de 4 a 11 de la noche, más o menos. Ok, ¿y nos puedes hacer una frase que haya a tu personaje? Nomás horror, horror, horror. Freddy Fazbear. Kokú, Super Saiyan, fase 3. ¿De qué anime es? Dragon Ball. Yo no le sé. Pero del 1 al 10, ¿qué tanto crees que te parece a tu personaje? Por la peluca, un 9, un 9, yo digo. Y por el físico, un 5. Ok, jala a hacernos una pose o frase que dice tu personaje. Sí, un perdedor hace muchos esfuerzos, puede superar a un guerrero distinguido. El día de hoy estamos con? Tacos de Michael. Tacos de Michael. Ok. ¿Y de quién vienen vestidos Tacos de Michael? Yo vengo de Michael Myers, de Santa Jero de Trump, el pastor. Ok. Y yo The Ghostface, ayudante personal de Myers. Ok, ¿y cuánto tiempo les costó hacer su disfraz? Como 20 minutos. 20 minutos, más o menos. ¿Y cuánto les costó el disfraz? En total fueron como unos 1,200 pesos. Yo más o menos como unos 700 pesos. Ok, jalan a hacernos una pose para el TikTok de su personaje. Ah, 200. ¿Ya? Estamos con? Bonnie. Ok, Bonnie. Tu disfraz, quiero ver que lo hiciste tú. ¿Cuánto tiempo te costó hacer el disfraz? ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente una semana. Ok. ¿Nos puedes hacer una frase, una pose, cada tu personaje? Una pose. La cámara, la cámara, la cámara. Muchísimas gracias. ¿Con? Carlos. ¿Y de qué vienes disfrazado, Carlos? De Deku, del anime de My Hero Academia. Ok. ¿Cuánto tiempo te costó hacerlo? O si lo compraste, ¿cuánto te costó el disfraz? No, yo lo hice. Me tomó unos 4 meses más o menos hacerlo. ¿Y lo hiciste para participar en algún concurso o algo? ¿O nomás te gusta? No, nada más me gustó. Dije, estaría chido y ya lo hice. No huevo. ¿Y ojalá decirnos una frase o pose que haga tu personaje? Sí. Plus ultra. Vamos aquí con... Ian. Ok, Ian, ¿de qué es tu disfraz? Flash. Ok. Lo compraste, quiero suponer. ¿Cuánto dinero te costó aproximadamente el disfraz? ¿Cuánto le costó? Ah, 300, 300, 300. Ok. Del 1 al 10, ¿qué tanto crees que tienes parecido con el personaje de Flash? ¿Qué tan bien crees que está el disfraz? 5. ¿5? Ok, muy bien. ¿Alguna pose o frase que haga Flash que quieras hacer para la cámara? No. ¿Ninguna? Ok, bueno, muchísimas gracias. Ok, estamos aquí con... Jolin. Yogako. Ok, ¿de qué anime o de qué serie es su disfraz? Jojos. Jojos. Ok. Es la mejor serie del mundo. Muy bien. Como si lo compraron o si lo hicieron, ¿cuánto tiempo les costó o cuánto fue lo que les costó el disfraz? Ah, yo lo compré. El mío costó 60 dólares. Lo pedí en línea en una tienda llamada Miss Costumes, algo así se llamaba. Ok. Yo en AliExpress, como unos 300 pesos. Ok, ok. Una buena realidad. Sí, salió muy barato. Bueno, ¿alguna frase o pose que quieran hacer para el público en la cámara? El día de hoy estamos con... Coronel Sanders. El Coronel Sanders. ¿Cuánto le costó hacer su disfraz, su vestimenta? Pues, un cúmulo de cosas. El pantalón es nuevo, la camisa es nueva. Fueron 4.50. La peluca, no sé si fueron otros 200 y cachillo. La barba es mía, pero me la pinté y estas cosas yo creo que me serían unos 100 pesos en total. Yo creo unos 700 redondeado. ¿Y qué son esas? ¿Son manzanas? No, hombre, es unicel, foamy moldeable y luego es cereales, cornflakes de verdad, pero con una cosa para que brille. El día de hoy estamos con... Zen. Karime. ¿Y de qué me vienen vestidos? Yo vengo de Kaorin Aguiza, de Evangelion. ¿Y tú? De Azuka. De Evangelion igual. ¿Y cuánto tiempo les tardó hacer las lanzas? A mí me tardó dos días y ya se me lastimó. Y a ella lo hicimos justamente este día. ¿Qué frase quedan sus personajes? Eh, yo sé. Ok, dale. Sinji, eres digno de mi gracia.